...los carros, pero hay una vecina que no quiere, no importa. Vamos a bailar duro hasta que se rompan los zapatos. Así es, en cada barrio. Vamos a ver. A divertirse, a bailar y a gozar. Bienvenidos, ahora sí, a bailar todos los caballeros. Vamos, Tarma, Cerro de Pasco. Todos a bailar. Ahora sí, a todos los amigos de Tarma. Voy a gozar con los Olímpicos de Huancayo. Todos, todos a bailar. Vamos, chicas solteritas. Vamos a ver quién gana. ¡Vale! ¡Misque, misque! Todos a bailar. ¡Chao, cha! ¡Vale! ¡Misa, perca, perca! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Misque, misque! De buena, Ana, eso, aventura Eso, sí Así, para todos los pueblos ¡Vamos, vamos, guanarellinos! ¡Vamos a rodar casco! ¡A botanga! ¡Oquita! ¡Oquita más! ¡Solidos J.R. Olímpicos! Para la familia Calderón, saludos Y para toda la familia Ricra Melgarijo Familia González Laga La gente hermosa de Campoy Ahora pues ahora Para la gente de Norte Vamos a Chiclayo, Piura Ahí están también todos los amigos Trujillanos Vamos para Karina Bazán Quiroz Vamos Norteña Desde el Agustín ha llegado ¡Hala! ¡Vale duro! ¡Visque, visque! ¡Vale duro! 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 Así, ahora, chac, 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 chac. Vamos, vamos, vamos los niños. Vamos, Benny, Juan, Daniel, Mikey, Randal, me amo. Vale. Así. Otra, chac, 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 chac. Arturo, Arturo. Otra, chac. Así como se trabaja hay que gozar, amigos. Mañana vendrá la muerte, todo se acabará. ¿Para quién se quedará? Vayan pensando. Soltero, maduro, corre peligro, ¿eh? Y arriba los solteritos de Tarma. Mira, los tarmeños son solteros, por algo será. Están castigados. Mejor son los que mal acompañados. Ah, ya, después de hacer travesura, claro. Aguanta nomás. Y a gozar la gente de Picoy. Arriba Tarma. Ojalá. Osi. Vamos, Brenda. Osi, otrita. Dale, dale, baje. Así, para todos los pueblos Arruman el zapato Chula, aloia, guas, pesquilla, pesquilla, guas Vamos a esta rica Vamos Alcerro Esquiliste Ahora pues ahora Así Chula, 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 chula Chula, 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 ch ¿Dónde está la machita más alegre? Arriba los bracitos Allá están las chicas solteritas Solteras y sin compromiso Claro No importa que sean casadas Pero hoy día todos somos solteras ¿Sí o no, Gaby? Claro Toda la vida los hombres Decían que son solteros A pesar que eran casados Papel quemados Solteros ¿Ahora qué? ¿Qué pasó con los solteros, Maduro? Arriba los solteros Ahora están atentos solos ¡Jale! Solcita rincrea ¡Dale, duro! ¡Dale, dale! ¡Y eso! ¡Sapataya, sapataya, sapataya! ¡Tú, papá, tío! ¡Vamos, Daisy! ¡Jale! Es que 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 es Y el zapateadito 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 A ver, amiga, ¿qué familia? La familia Contreras de Huancayo. Familia Barrechea de Cerro de Pasco. Vamos, vamos, para la familia de Campoy. Hacenme la nota, por favor. Vamos, Max. Vamos, para toda la gente de Pallanchangara, Cerro de Pasco. ¡Pallanchangara! ¡Pallanchangrinos! ¡Ale! ¡Vamos, Martín, Contreras! ¡Pallanchangro! ¡Ale! ¡Cuálpe la, cuálpe la, cuálpe la, cuálpe la más! ¡Ale! ¡Ay, guanca guanas! ¡Chalo, campuyulque! ¡Vamble, guanas, cuieza! ¡Un grá ơi! ¡Un gráneo! ¡Un gráneo! ¡Un gráneo! ¡Vamos! Queremos hacer un llamado por favor al dueño o propietario De la unidad móvil C7R231 Acercarse urgente Para el amigo Tomate de Campoy Mira, de razón es Tomate Ya viene por favor toda la música que tú quieras Pero vamos poco a poco Para la chica de Guacho, Castro Virreina Ahora, eso es Dale Vintura Los Olímpicos de Guadalajos ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! Pelapan, pelapan, pelanás Es el Guayla de Guancayo Son alquilas con el papo Chocatampa, Chocosalto Hueso y plancha Carhuacayanga, Palmaio ¡Ogrita! Así es ¡Ya, qué duro! Queremos también expresarles todo el saludo A toda la familia López Familia Pauquia Rojas Para Marquito Cruz Y un saludo a leer para mis amigos de La Flores Presente toda la gente de La Flores gozando aquí Para mis amigos de La Agustina también gozando Continúa la diversión Vamos a bailar todos A zapatear caballeros ¡Ale! 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 ¡Ana, gana! ¡Ay, guantawalas! ¡Ada! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dundo! ¡Echale, papuyol, pegas! ¡Ale! Otra poquita por acá Otra poquita por acá Otra poquita por acá Otra poquita por acá ¡Vamos! ¡Los aplausos! ¡Y arriba la alegría! ¡Felicidades para los mayordomos! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!